Las cosas claras para la paz. Los adultos mayores festejaron su día con una actividad en la que eligieron a sus nuevos soberanos. Decirles que nunca abandonen a sus padres, tenga o no tenga plata. Bien, sobre todo acá por la alcaldía que nos ha invitado. Estamos pasando bien aquí, felices, estamos alegres. Yo les quiero, desearles de antemano muchísimas felicidades por este Día del Adulto Mayor. La alcaldía invita a participar del Taller Innovación, Tecnología y Desarrollo Local, que se realiza los días 27 y 28 de agosto en el Hotel Radisson. Según el Observatorio La Paz, como vamos, el 76% de los paseños cree que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la ciudad. Recuerda, todos los domingos están habilitados 20 puntos verdes de recolección de plástico y papel para su reciclaje. Las cosas claras para la paz.